Me gustan tus ojitos Me gusta tu cariño, me gusta tu sonrisa Me gusta mucho más, que siempre serás mía Me gustas de verdad, me gustas todo así Me gustas toda, toda y yo quiero más de ti Me gusta, me gusta, me gusta de ti Si tú no estás conmigo, yo no podré vivir Me gusta, me gusta, me gusta tu amor Tan pronto que te acercas, me lleno de emoción Me gusta, me gusta, me gusta como estás No te amo poquito, te amo mucho más Me gusta, me gusta, me gusta todo el tiempo No más dame tantito y todo te lo cuento Sabes que me gustas Me gustan tus ojitos, me gusta hasta tu piel Me gusta tu mirada, me hace enloquecer Me gusta tu presencia, me gusta tu calor Me gusta como pegas derechito al corazón Me gusta tu cariño, me gusta tu sonrisa Me gusta mucho más, que siempre serás mía Me gustas de verdad, me gustas todo así Me gustas toda, toda y yo quiero más de ti Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta de ti Si tú no estás conmigo, yo no podré vivir Me gusta, me gusta, me gusta tu amor Tan pronto que te acercas, me lleno de emoción Me gusta, me gusta, me gusta como estás Si no te amo poquito, te amo mucho más Me gusta, me gusta, me gusta todo el tiempo No más dame tantito y todo te lo cuento No más dame tantito y todo te lo cuento